La palabra es el señor Bordeverri. Gracias, señora Presidenta. Me dicen que está citado la Cámara de Diputados para las 5 de la tarde para darle ingreso a estos proyectos de ley una vez que sean aprobados. Creo que nos va a dar bien el tiempo. Desde ya adelanto la solicitud de que se voten en bloque y suprimiendo la lectura. ¿Por qué estamos acá, señora Presidenta? ¿Por qué nos citó un 7 de febrero usted? ¿Por qué te apuro y por qué está esperando la Cámara de Diputados para tratar el proyecto? Porque no se escuchó. Porque no se escuchó. Esa es la verdad. En el mes de noviembre, los representantes del sector agropecuario le pidieron una reunión al Presidente de la República. No tenía tiempo para recibirlos. En el mes de diciembre, le dijo que se iba de vacaciones. Y cuando la gente está desesperada, reacciona. Es más, en enero le dijo que cuando vuelva a sus vacaciones iba a ver si le ha dado una reunión para febrero o para marzo. Y la gente reaccionó. Se cansó. Después el Presidente de la República, que es un político que entiende, sin lugar a dudas, se dio cuenta que la situación era muy grave. Que había una admirable alarma que recorría el país. Una admirable alarma que lo estaba recorriendo. Y rápidamente cambió de posición y lo recibió primero a unos, después a otros. Y ahora, de apuro, tenemos que aprobar dos proyectos de ley que vamos a decir la verdad. Si suman, pero es como estar en la seca y que caigan dos, tres milímetros. Son dos, tres milímetros en una seca enorme. Y por eso es bueno, señora Presidenta, antes de aprobarlo, hacer un alto. Bajarse el caballo. Aflojar las hinchas. Mirar un poquito más lejos. Y tratar de entender lo que parece que el oficialismo no quiere entender lo que está pasando. Y lo que está pasando es que el Uruguay de la producción, rural, industrial, comercial, transporte, se cansó. Esa es la verdad. Se cansó. Se cansó el que se levanta a las cinco de la mañana a ordenar todos los días del año y después de tarde vuelve, porque la vaca sigue dando leche. Se cansó el ganadero, ese que está sufriendo hoy con la seca porque las vacas no se preñan. Y falta el pasto. Se cansó el arrocero que produce el arroz en la forma más eficiente en el mundo. Y el mejor arroz. Y no puede entrar a Perú porque hay un tratado de libre comercio con Estados Unidos que lo deja fuera del mercado. Se cansó. Y se cansó porque el esfuerzo no es parejo. Se cansó de sinchar. Se cansó de subsidiar a otros. Se cansó de pagar el combustible más caro por la fiesta que se mandaron en ANCAP, que hoy están pagando y se lo están pasando al productor. Se cansó de subsidiar con el fideicomiso del transporte, 9%, la ineficiencia de la Intendencia de Montevideo. ¿Sabe cuánto, señora Presidenta, les llevamos transferidos, los uruguayos, la producción por el 9% del gasoil a ese fideicomiso en los últimos 10 años? Mil millones de dólares, 990 para ser exactos. 100 millones de dólares por año se le va. ¿A qué? A subsidiar la ineficiencia en la Intendencia de Montevideo y la cantidad de funcionarios y ONGs compañeras que tienen ahí. Entonces se cansó. Se cansó que se levanta a las 5 de la mañana a bancar a los otros. Se cansó de leer noticias escandalosas. Lo decía hoy el senador Mieres. Cada semana nos enteramos que la tarjeta corporativa es una fiesta. Esta semana, en ANCAP de vuelta, los de Duxa. 13 mil pesos en almuerzo en la Casa Violeta. Nunca van a un boliche cualquiera. La Casa Violeta. La parrillada de Nuevo García con un proveedor español, 13 mil. 27 mil 400 en una fiesta de fin de año. Miren qué lindo. Parece que le gusta Francis. Esto es lindo. Es como dicen los franceses. La gauche caviar. Vamos a Francis. Esta es la revolución de la izquierda. A Francis. A gastarnos con los directivos de Cutsa. Miren qué increíble. Los de Duxa. ANCAP con la tarjeta corporativa que pagamos todos en Francis en Carrasco. 20 mil 949 pesos. Y ese canalito de boina se levanta a las 5 de la mañana a ordeñar la vaca. Y así estamos. Uy, fueron a los Domínguez a comprar whisky como atención también, dice el informe. Claro, no compran el de Cava, ¿no? No, no, vamos a regalarle el bueno. Ya le hacemos publicidad a los Domínguez también. Y esto, dale que va, ¿no? No nos olvidemos la fiesta de la inauguración de la planta, ¿no? 500 mil dólares. Los 150 millones de dólares que perdieron en la regasificadora. Los 25 millones de dólares que se gastaban en publicidad ante él. Los 70 mil funcionarios más. No es que se quiera que lo que está pasando en el agro lo paguen los más humildes. No. Lo que no quiere más el agro, la producción y el Uruguay que trabaja es pagar esta fiesta obscena. Porque esto es obsceno. De gastos en tarjetas corporativas. De fiestas que pagamos todos. Ese es. Esa es la admirable alarma. Eso es lo que no están entendiendo. Sí, le vamos a dar unos caramelitos ahora. Una devolución de un gasoil que ya los grandes productores lo reciben. Que no tiene efecto. Porque en los hechos cuando tenga que dejar de ordeñar para ir a cobrar 20, 25 dólares de devolución de gasoil no va a ir. Y un nuevo fondo lechero. Yo tengo la tranquilidad, señora Presidenta. De que estas cosas las avisamos. A veces se enoja alguna senadora oficialista que cuando dijo, les advierto. Es que les hemos hablado de buena fe. Les hemos advertido hacia dónde vamos. En el año 2013 interpelamos al Ministro Lorenzo. Le dijimos, cuidado con el déficit fiscal. Usted tenía previsto 0,9. Fue 2,7. Después 3,5. Le dijimos, mire que ese déficit fiscal es por ANCAP. Se ve claramente los números que tenemos nosotros y que ven ustedes. No. Estamos invirtiendo, nos dijeron. Invirtiendo, un agujero de mil millones de dólares. Mil millones de dólares. En el 2015, señora Presidenta, en esta misma legislatura, ya probamos un fondo lechero. El mismo día que también hacíamos extensiva, hacíamos un cambio en el aporte del sector rural al impuesto de primaria. Porque acá hay un error que se repite a cada rato. Se dice que el sector agropecuario no pagaba impuesto de primaria. En realidad lo pagaba. Pero no lo pagaba como lo pagan todos los ciudadanos, sino lo pagaba a través del IMEBA, que se aportaba y se transfería, que era mucho más justo no hacerlo a todos los padrones, hacia el barrer, sino a quienes aportaban en el IMEBA, que hiciera el mismo aporte en monto. Pero bueno, pasamos a los impuestos ciegos. Y en ese mismo día se aprobó el tercer fondo lechero. Y yo fui a buscar lo que dije en ese momento y la discusión que tuvimos en ese momento. Y les dijimos, hace casi una década se viene incrementando la producción en el país, pero también aumentan enormemente los costos. Hoy el sector se enfrenta a una violenta caída de precios a la que creo que no hay que hacer mucha referencia, puesto que todos conocemos el sobrestock que tiene China. Queremos hacer una advertencia que reiteramos hoy, tres años después que hicimos la otra. Esto no soluciona el problema de fondo. Cuando baja la marea se ven las rocas. Hoy ha bajado la marea y están a la vista las rocas. Es decir, se ve lo que está pasando en este sector a partir de lo que creemos es una crisis de competitividad. Hace tres años se lo advertíamos y no escuchaban. Los problemas de fondo, les dijimos en ese momento, son las transferencias que este sector, al igual que algunos otros del ámbito agropecuario, realizan al resto de la sociedad por vía de impuestos, tarifas públicas, combustibles excesivamente caros, etc. Al ser un sector condicionado por los precios internacionales, esto se nota mucho más cuando se mueven los mercados. Y fíjense qué coincidencia. Terminábamos. No se puede competir internacionalmente con una mochila de este tipo. También hablábamos cuál era la solución. Porque es muy fácil criticarlos. Es muy fácil decir la producción está mal, pero hay que señalar cuál es el camino, que lo volvemos a señalar. Algunas cosas ya ha dicho el señor Mieres, el señor Da Silva, el señor Delgado, el señor Camus. Pero creo que hay que hay que ir por ahí de vuelta. En primer lugar, bajemos de una vez por todas la mezcla de combustible de Alur, de biocombustible. Nos cuesta 105 millones de dólares por año. Bajémoslo a la mitad. Ahí tienen 50 millones de dólares. Y terminen con la fiesta del ingreso de funcionarios en Alur. Y la fiesta de las tarjetas corporativas, el ANCAP y todas esas cosas. Terminemos con el subsidio del 9% en el gasoil a la Intendencia de Montevideo. Y que sea eficiente la Intendencia de Montevideo. Yo sé que es una Intendencia compañera, que todos queremos que le vaya bien. Pero no entiendo por qué el que carga gasoil en la cuchilla del perdido tiene que subsidiar a la caterva de burocracia que hay en la Intendencia de Montevideo. No. Si va a subsidiar algo la Intendencia, que lo subsidie con sus propios recursos, no con la producción. Bueno, también que el asesor en logística del Presidente de la República coincidentemente es el Presidente de la empresa que se beneficia con este subsidio. Y que además es el que iba a cenar a Francis con los de Duxa pagado por la tarjeta corporativa. Obsceno. Obsceno. Es toda una obscenidad como pocas veces se puede ver. Terminemos de una vez por todas con el subsidio de la cerveza. ¿Sí? 24 millones de dólares por año. ¿Qué es más importante? El productor ganadero, el productor lechero, el hortícola. O que la cerveza sea más barata. 24 millones de dólares más. Se le están dando, dicen, según el número del Ministerio de Economía, 7 millones con estas leyes al sector agropecuario. Mientras dan 24 millones de dólares a la cerveza por año. Y eso sí, de repente pongámosle impuestos a la marihuana. Porque nos reclaman a cada rato, y lo reclamó el otro día el presidente del Frente Amplio, que le dé, digamos, cuál es nuestro país alternativo. Y acá está nuestro país alternativo. Es el país en el que no se subsidia la cerveza. Es el país en el cual el que consume marihuana paga impuestos. No se lo exoneramos. Es el país que apuesta a la producción. Es el país que no subsidia en eficiencias a costa de la producción. Esa es nuestra opción. Es nuestra opción. Sin duda. Por otro lado, llegó el momento de cortar el ingreso de los funcionarios al Estado. Tienen 70 mil funcionarios más hoy en el Estado de los que había en el año 2005. Si se corta el ingreso, es decir, no echan a nadie, no reponen las vacantes, son 50 millones de dólares por año. El primer año. El segundo año son 100. 50 más 50 más. Y el tercer año 150. Y empecemos a adelgazar este Estado que tanto no ha engordado. Y apostemos a la eficiencia. Fíjense. 100 millones del subsidio. a la Intendencia de Montevideo, al transporte. 50 millones de dólares de Alur o 100, si lo dejamos sin efecto, los biocombustibles. 50 el primer año de no reponer vacantes en el Estado. ¿Cuánta plata? Hay otras obscenidades. Terminemos con los funcionarios estos que contratan los ministros. ¿Sí? Esos ascriptos. Ascriptos contratan. 120 mil pesos una el otro día. ¿Qué tal? Se me van a decir con eso no arreglamos nada. Sí, son unos 3 millones y medio de dólares más o menos. No, uy, 3 millones y medio la mitad de lo que estamos poniendo acá. Eso sí es un buen mensaje, ¿no? A mí me tocó ser ministro. Yo no tenía scriptos ni contratos especiales ni nada que se le parezca. Y se trabajaba con los funcionarios que estaban ahí. No con los amigos que cuando vamos a la lista de sus ascriptos además es un poema. Los compañeros que después vemos en las publicidades y todo ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, si en el Ministerio del Interior está el hijo del director de la Oficina Nacional del Servicio Civil que es el que tiene que controlar que no hayan ingresos demás del Estado, lástima que no está el señor Heber hoy acá que siempre lo recuerda pero como en homenaje al señor Heber que no está lo voy a recordar. El hijo del director de la Oficina Nacional del Servicio Civil entró sin concurso de ascriptos en el Ministerio del Interior. ¿Qué quieren? Esto es lo que la gente dijo basta. Esto es cuando van a echar el cargar el combustible o cuando van a pagar la contribución inmobiliaria o cuando van a pagar los impuestos o van a pagar la luz es cuando dicen no, basta, ¿por qué? Pero no solo eso, miran y ven la fiesta y hacemos muy mal nosotros en el sistema político no darnos cuenta de eso, no entender el mensaje. Hay que entenderlo. Hay que entenderlo. Y la competitividad. El gobierno anda con la yegua enredada en lazo. Sabe, como se dijo hoy y lo dijo el señor Mier y lo dijo el señor Da Silva, sabe que la otra forma que tenemos de mejorar la situación de la agropecuaria es realizando acuerdos comerciales para ingresar sin pagar impuestos, sin pagar tributos a aduaneros, TLC es lo que sea, pero resulta que tenemos un TLC con Chile que en realidad no nos cambia mucho la situación porque en materia comercial ya tenemos todos los beneficios, pero es un primer paso en el cual el presidente de la República dice vamos a hacerlo, el ministro de Relaciones Exteriores dice vamos a hacerlo y la yegua está entreverada en el lazo, no lo dejan avanzar. Y mientras tanto, y acá hay un error que quizás no ven, la competencia no tiene estos problemas. Acá no es el sector agropecuario contra el comercial o el industrial o contra el... No, no, contra los beneficios sociales. El productor agropecuario compite con el productor neozelandés, compite con el productor australiano, compite con el productor paraguayo, compite con el productor argentino y si ellos no pagan para entrar a determinados mercados y nosotros sí, tenemos problemas. Y si nosotros pagamos más caro el combustible y más caro la energía eléctrica y más impuestos, el otro nos gana. Y cuando bajan los precios los otros se mantienen y nosotros salimos del juego. La competitividad uruguaya está en el peor nivel de los últimos 18 años. Dice un informe en el que incluso citan a Mario Vergara. ¿Y cuál es la solución? Porque algunos empiezan diciendo no, lo que pasa es que quieren cargar esto a los más humildes, otros dicen no quieren pagar impuestos. No, señor. Hay que pagar impuestos, el sector agropecuario tiene que pagar impuestos. Lo que tiene que pagar es sobre la renta. Si gana mucho, paga mucho. Porque este sector está condicionado por dos cosas, los mercados y el clima. Y entonces, cuando se gana mucho, se paga mucho y cuando se gana poco, se paga poco. ahora, establecer una franja de impuestos ciegos, en especial para los más pequeños, los medianos, es condenarlos a ir al banco para pagar la contribución o los impuestos en los momentos en los cuales los mercados no responden o como está pasando ahora, el clima no responde. Y ahora que los precios de los commodities han bajado muchísimo, pero muchísimo, diría que está de los más bajos desde el año 2010, es cuando empezamos a ver los problemas. También se ha hablado de la concentración de la tierra y los arrendamientos. Es paradójico que se hable de la concentración de la tierra desde la bancada oficialista, cuando en los últimos 10 años se ha dado la mayor concentración de la historia de la tierra en el Uruguay. Es paradójico que se esté hablando en estos momentos. Yo no le cargo las tintas porque estoy seguro que el gobierno no quiso una concentración de la tierra, ni el Frente Amplio quiere una concentración de la tierra. Es la potencia de los mercados. Es la verdad, no pueden contra eso. Pero en especial se busque contra los productores nacionales y se olviden lo que han hecho con los inversores extranjeros. Voy a pedir una intervención para aclarar alguna información errónea que la voy a dar ahora. El grupo Unión Agricultur Group asesorado por algún ex funcionario frente amplista tiene 320 mil hectáreas. 320 mil. Estora Enzo Arauco 308 mil 308 mil agronegocio de plata 156 mil A Decoagro ¿Sabe quién es A Decoagro? Me está diciendo dígalo senador, dígalo fuerte. No, no, no le voy a privar el placer, dígalo. George Soros el que financió la campaña a favor de la marihuana y en contra de la baja de imputabilidad. Soros le permitieron tener una sociedad anónima con 42 mil hectáreas lo que no le permiten a los inversores uruguayos tiene que ser nominativo y todas las cosas pero a Soros parece que al magnate Soros sí y le financian después las campañas ¿no? Yo puedo seguir bueno, a la tirilla está más vale que no no mencionarlo mucho pero tengo una cantidad de nombres acá ¿está mal que le den beneficio? No, no, yo estoy de acuerdo lo que está mal es que ataquen esto y por el otro lado estén dando todos estos beneficios bueno, algunos hasta los que se han dado del impuesto al patrimonio ese es el doble discurso que me parece que está mal porque acá parece que cualquier inversor que viene de afuera le tenemos que dar todo y el que está hace 150 años metiéndole aquí embarrándose sacando el Uruguay al agro a cincha y yegua a ese no le damos nada sino que le pegamos y le ponemos más y es culpable de invertir en el Uruguay y después si alguno se va a invertir al Paraguay decimos que es un antipatriota y creo que ese es ese es el problema más grande que hay acá en una columna muy lúcida del 24 de enero la profesora Ana Ribeiro analizo el tema bajo el título ellos o nosotros se pregunta dice la profesora Ribeiro que la política es una actividad colectiva ejercida con el fin de defender los intereses del común nace de la existencia de conflictos sociales y la necesidad de resolverlos tiene la obligación de actuar en base a la ética de la responsabilidad y por encima de la ética de los principios debe interpelar la sociedad en nombre de un nosotros de un tipo universal y en contra de un ellos de tipo particular si hablamos de nosotros estamos frente a un grado de politización de alto voltaje capaz de movilizar y exhibir la legitimidad del todos si en cambio decimos ellos estamos reduciendo una reivindicación a la queja de un grupo que no representa a nadie más que a ellos mismos independientemente de la legitimidad de su protesta y ese es el gran problema que tiene el Frente Amplio para entender lo que está pasando en el agro desde su ideología lo ha visto siempre como un enemigo siempre ha dicho los del agro y acá lo estamos nosotros y eso es un error que creo que quedó manifiesto cuando este 23 de enero bajo la bandera uruguaya bajo el pedido de un uruguay de todos se planteó que se cambie que no se le cargue más a una parte de los uruguayos y que los uruguayos somos todos los de Montevideo y los del campo todos si no logran ver eso no van a encontrar las soluciones van a seguir así trayendo una leyesita por acá otra leyesita por allá anunciando algún beneficio que no va a solucionar el problema de fondo y el problema de fondo es abrir mercados apostar a la producción sanear el Estado no cargar más al sector productivo con las cargas de los errores cometidos en la administración de las empresas públicas y entre todos construir un mejor Uruguay por eso vamos a votar este proyecto de ley que serán dos milímetros tres, cuatro en una seca machaza y bueno por lo menos nos va a dar la ilusión cuando vemos caer esas gotitas que de repente en algún momento va a venir una lluvia un agua mejor gracias señor presidente gracias